Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso os traigo un pedazo de mazo, de verdad, he alucinado de lo bien que funciona con Tarik y Fiora Una combinación de la cual se habló muchísimo cuando se mostró la nueva carta de campeón Tarik Y la verdad que hasta ahora ha pasado un poquito desapercibida, pero sin perder más tiempo, vamos a echarle un ojito, ¡go! Aquí tenemos el mazo, gente, último ataque, para todos aquellos de club, de comentarios, del análisis del mazo en 8 minutos Voy a intentar hacer una cosa diferente, vamos a echarle un vistazo más rápido, ¿vale? Muy por encima e iremos directamente a las partidas Así no tardo 8 minutos en analizarlo Tenemos 21 unidades, 19 hechizos, si os dais cuenta es un mazo relativamente rápido, ¿vale? Llevamos algo para late, ya veréis las condiciones de victoria, llevamos algo de mesa típica de Demacia, ¿no? Como puede ser el Poyete 2-1 con Contendiente, llevamos la propia Fiora, llevamos los Chefs, que dan más uno, más uno Muy importante, ¿vale? Para ir activando ese apoyo, que nos va a servir también para mejorar Tari Además de los hechizos que vamos tirando Y Tari el Villajero, también muy importante, porque da más cero, más dos al aliado al que apoye Por lo tanto, vamos a tener una Fiora bastante potente si la podemos apoyar en diversas ocasiones Porque es un más cero, más dos permanente Luego llevamos buenas opciones de tradeo, ¿vale? Como puede ser el combate único Y como puede ser también el juicio o golpe concentrado Juicio, ya sabéis, condición de victoria instantánea Si Fiora, por lo que sea, consigue golpear a toda la mesa y llevársela Y el resto muy buenas para ir picando un poquito más y buscar esa mejora Ya sabéis que si Fiora ha matado a cuatro enemigos, ganamos la partida directamente ¿Cuándo no ganemos la partida con Fiora directamente? Gente, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Juez de la Cima, una de nuestras condiciones de victoria, tochísima No voy a explicar demasiado porque ya lo vais a ver mejor en la partida Vamos a reducir muchísimo su coste con las gemas Y lo podemos hinchar una burrada Luego llevamos exploradores, obviamente en todo mazo Que tenga bastante presencia de apoyo Pinta muy bien, ¿vale? Es un bosteo acojonante Luego tenemos también a Tarik Que de primeras está muy bien porque nos copia Lo que vamos a jugar normalmente, la réplica Que va a ser un más tres más cero con barrera a sí mismo Se lo va a dar también al aliado al que apoye, ¿vale? Y le vamos a dar aguante Y cuando esté mejorado, ni Tarik, ni el que estemos apoyando, ¿vale? Pueden recibir daño ni morir en esa ronda Para ello también llevamos persecución implacable, ¿no? Pues para sacarle más ventaja a esto Mentor de las gemas, muy importante Dan más dos más dos al aliado al que apoye Pero lo más importante de todo es que cuando muere Creamos esas tres gemas en la mano, ¿vale? Tienen muy buena sinergia con todo el mazo, gente Para curar a Fiora Para curar a las unidades que apoyan Para curar al Juez de la Cima Para hinchar al Juez de la Cima Para hinchar a Fiora No sirve para todo Silencio, muy buen counter Luego también llevamos Cascada Pálida También muy buen bosteo Para que Fiora pueda atraer contra unidades más gordas Además, si la jugamos con Anochecer Reponemos mano Valor Salvaje También muy buena para proteger a Fiora Toque Divino También buenísima una vez más Para curarnos a Fiora O lo que necesitemos Y encima nos robamos una carta Y Bastión, gente Para que no nos puedan matar a Fiora Con cartas que la puedan destruir directamente O si no, con las ya conocidas y antiguas Venganza mismamente, ¿no? Así que no me enrollo nada más Vamos directamente a echar unas partidas clasificatorias ¡Go! Bueno, gente Pues nos estrenamos con último ataque Allá vamos Probablemente uno de... Bueno, no uno de los mazos más jugados Pero ya sabéis que me gusta traer frescura al canal siempre Y muy recomendable, ¿no? Una opción relativamente viable Divertida Y por qué no Si salen las cosas bien Por qué no decirlo Abusiva también, ¿no? Con Tarik Fiora Creo que mucho se comentó De esta combinación Cuando se revelaron las cartas Y luego quedó un poco En el olvido Tenemos un Aguas estancadas Islas sin campeones Puede ser el mazo de Serif Con vulnerable Se me antoja De... La season pasada Bueno, la season pasada No queremos esto De momento no queremos esto Combate único Vamos a ir a por mesa Con mecánica de apoyo Y a buscar algún campeón Cartas de tradeo Vamos a sacar El juez es malísima Como robo de ronda 1 Pero, ¿qué se le va a hacer? Todo lo que sean finishers En general Malo, malo, malo Vamos a meter esto aquí ya ¿Vos leís eso? Algo se está cociendo Por aquí el éxito Llama la atención Hemos hecho bien En meter el 2-3 Hora de ganarse el pase Porque si hubiésemos metido El 2-2 Fuera Si hubiese ido Vale, ahora aquí tenemos Dos opciones Seguramente va a jugar Un que llueva Por lo tanto Me quedaría sin apoyo Pero si metemos esto Me quedo sin mesa Es que tengo 2 Y claro Después de jugar esto Vamos a intentar Meterte arriba Si nos dejase atacar Colocamos el Más 0 Más 2 Ya Pero No creo No creo Lo que estaba pensando antes Gente Que he interrumpido El comentario que iba a hacer Que teniendo 2 mentores De la gema Las gemas están muy bien Pero entre rondas O sea, entre rondas Entre acciones Perdón Porque si nos tira Aunque llueva No lo podemos jugar Ahí en medio Vale, volvemos a recuperar Los chefs como antes Imagino que el imperecedero Lo va a estampar aquí Vale Pues no lo estampa Adelante viajero Y para de mirarme Ojo Ha estado pensando ahí Quiero hacerle daño Vale Realmente estamos teniendo Un early Pobrísimo Vamos ya por la ronda 5 Y Ni rastro De ningún campeón ¿Quién tiene ganas De espectáculo? Tú y yo Vamos Vale Voy a tirar una gemita Por no dejar pasar Tanto maná Pero Estamos jugando Gente Mazo sin campeones Contra mazo sin campeones Lo único que este mazo Sí que está construido En base a no llevar campeones Y este Este no Vale Imagino que la idea es Otra vez Buffarse esto Vamos a meterle una gemita más Y en principio Y en principio decimos que Adelante Vale Lo que queremos aquí Es chocar Nuestra unidad Que nos va a dar Otras 3 gemas Contra el cansino este Que es muy cansino Tío Va creando hilos Durmiendo entre peces En mano Y a ver si están en campeones Los he metido en el mazo Palabras Vale Importante Porque bloqueamos Daño aquí Importante Porque no se buffa Otro Ahí vamos Perfecto Ok Vale Pues nada Cerrad las puertas Solamente tenemos esto Tío Deme es increíble ¿Qué hago? Le bajo coste Metiéndole una gema Al mierdero Podemos activar esto Mazo sin campeones 2.0 Gente Espero que lo estéis disfrutando Vale Un lamento Me quiere quitar del medio Al 2-1 Eh Creo que Voy a ir con esto No voy a gastar de momento El bastión ¿Puede ser que tire otro? No Vale Pues pegamos esto Eso se quedaría Como 5-2 Creo que sí Que nos vamos a chocar Tendríamos una gemita Para curarnos Nos puede tirar una garra No lo sé No lo sé Está arriesgado Pero me vendría muy bien Esa mesa Voy a chocarlos Es arriesgado Pero si no voy a quedar Con una unidad En mesa Solo Vale Vale Se lo tumba 2 al nexo Combate Eso es mucho dolor Vale Tenemos 9 de mana Por lo que me puedo llevar A la serif No sé Si tal vez Trae A tumbarnos Con el 4-4 Aquí Esto me lo puede tumbar Seguramente con la serif O es que le interesa Perderlos Vamos a darle así Gente Solamente me lo puede tumbar Con la serif El 2-1 Pude morir con todo Pasamos Que comience la cacería Les doy esa angustia Vamos a quitar esto Nos quedamos en dos Bueno gente Tengo que buscar letal Me puede bloquear Con un 3-3 Vamos a meter Una gemita Podría bajar mesa Pero no me interesa Que pueda hacer algo Más gordo 5-7 Vale Metemos una gemita más Y pegamos con esto Vale Bloquea Tenemos a Brumar Ojo No tiene nada Teníamos bastantes combos Gente Antivenganza Con el escudo Teníamos Por si se curaba Quitarnos lo del medio Con el combate único Y meterle más daño Ya que ya sabéis Que si dejamos sin bloqueador Abrumar entra entero Pero No ha hecho falta Hemos ganado una partida Sin campeones Contra un mazo Sin campeones Let's go A por otra gente Os prometo que es un mazo De Tarik Fiora Vale Tenemos ese buen finisher Con Abrumar Desde luego Ha quedado más que demostrado Que se puede llegar A hinchar hasta los infinitos Hasta los cielos Nunca mejor dicho Hasta ahí en Tarbor Arriba el todo Junto a los cielos Pero tenemos campeones Me gustaría jugar una partida Con campeones Please Pero si Muy buena condición de victoria Vale Ya no sabía que más decir Aquí para hacer tiempo Mientras encontrábamos rival Miss Fortune Kata Twisted Fate Vale Tenemos Pollo Tenemos Tiari Nosotros pegamos en los pares De momento esto no Vamos a buscar campeones Que ya lo he dicho en la partida anterior Y al final Bueno pues se viene otro Mazo sin campeones Al final gente Os digo que voy a meter A la sacerdotisa Solari Simplemente para buscar campeones Es que lo digo en serio Mira que no pega nada Por la curva Porque tenemos ya bastante Mesa de ronda 3 Vale, vale Gracias a los cielos Vale, momento crítico Cuidado Momento crítico Superamos el momento crítico Wow Terminamos ronda Con un pollo los dos Ok Vale, ahí tiene a Sukkata Que ahora mismo No la podemos tumbar Con nada Se va a ir a la mano Se va a mejorar No va a tener unidades Por lo tanto No sé si dejar Fiora abajo O meter unos Chefs Es que con el Chef Ya podemos sacar buen daño Pero con Fiora Venga Vamos a meter Chefs Así ahorramos uno de mala Ya jugamos Fiora En la próxima Vale, vale Bien hecho pues Nos hubiésemos quedado Sin Fiora Hoy está siendo El día de ver Esa carta La que da el vulnerable Normalmente Cuando salió La otra expansión No se juega demasiado Pero sí que Ha terminado de encontrar Sitios Ay, perdón Vale, nos quedamos sin Chef Imagino que hará uno al Nexo Oh, a la unidad Vale Vale Supongo que es por dejarlo Tocado Para un posible que llueva ¿No? Vale Vale, tenemos que tener cuidado En estos momentos Tenemos 5 de mana Fuerza en la excelencia Belleza en la espada No creo que vaya con Kata A la mesa No, no lo veo Más que nada Porque piración Pegamos nosotros Hinchamos Fiora A ver si nos baja algo No nos baja nada Tiene muchísima mano Kata sí que es cierto Que te ocupa mucha acción Pero al mismo tiempo Te ayuda a conservar mano Eh, vale No estoy nada confiado En esta partida Cero Cero confiado estoy Puntito de daño a todo A ver Tenemos al juez Que está a 7 todavía Hasta que no empecemos A jugar gemas Ahora puede ser Que se venga Que llueva Wow Pues evidentemente Eso hay que quitarlo De aquí Ha gastado todo El turno en eso Vamos a golpear al enemigo Con Fiora Para que cuente Y con Monseñor Pollo Bueno, de hecho Tiene que ser con Pollo O con Fiora Vale Porque creo que si lo hacemos Al revés Como da el primer golpe Fiora No cuenta Para la mejora Vale Aquí No voy a arriesgar Voy a tirar directamente Para tratar de quitarnos Ese Twitch No quiero asegurar Nada más Ya eso Bastante Evalu En esta ronda Tenemos Fiora Mejorada Hacemos algo de daño Que la verdad No es muy importante Pero nos quitamos Un champ De mesa Tenemos Juez de la cima Vale Vale, vamos a meter esto Porque puede ser Que se venga Aunque llueva Así que si es uno De los elegidos No Hostia Que pena Que dolor No está mal Esa réplica Creo que debería guardar El juez El máximo Para la próxima A las malas Podemos ir con gemas Y el juez Vamos a meter Un pollete Vale, bloqueamos ahí Que creo que era Lo más importante Sacar gemas Nos curamos Un poquito A Fiora No sé si curarme Un pollete Ya nos podemos tirar Esto O guardar réplica Pero si es que tenemos Finisher en la siguiente Venga Una más Igual estoy abusando Gente Bajamos esto Coste 1 En teoría Aunque baje Kata Yo creo que ya no le renta A pegar Siempre adelante Preparada Lista Ojo eh Quiere mejorarse a esto Y liarla con Kata Se lo ha pensado mejor El 1-1 Dice No, no Vale Imagino que su idea Es bajar a Kata Y pegar directamente aquí Eh, pasamos ¿Puedo gastar la réplica ahora Para parar el disparo Que me va a hacer aquí? Porque vamos a ver Esto hace uno al nexo Y esto si que hace uno Que es lo que necesita Para matarme O sea, puedo Salvar a Fiora O tener ya letal Con el juez No sé Queda más rabia Eh Puede tener No sé que puede tener Un parlamento Puede tener Para quitarnos a Fiora Igual le dejo No sé Es que luego ¿Cómo puede salvar Al juez de la cima? Eh ¿Qué puede llevar este mazo? Va Por si la liamos Venga Ok Vamos a ir así Puede tener un parlamento Unos chefs Vamos de esta manera Vale Vale Le estábamos dando vueltas A la cabeza Al final Para nada Gente Pensé que podía tener Alguna opción O GG GG Bueno Vamos a darle Unas más A ver si pudiésemos Hacer algo de juego Con Tarik Y ya pues Quedaría redondísimo El vídeo ¿No? Porque es un poquito El eslabón Que está faltando No un eslabón débil Porque no ha tenido Ni oportunidad De jugar El eslabón invisible En este momento Así que Bueno Como invisibles Están siendo los campeones En el día de hoy ¿Qué está pasando? Vale Me imagino Por donde va la cosa Así que Queremos trades Queremos chefs Por toque divino Puede estar bien Venga Vamos a dejarlo Confiemos en robar a Tarik De aquí a la ronda Cuatro Va Tengo fe Otro combate No tenemos turno uno Vamos a ver si le podemos Dejar todo para Fiora A ver la gente Creo que estaba gritando demasiado Porque me había subido mucho El volumen De los auriculares Mil perdones Mil perdones Mis perdones Vale Va sacando unidades Va sacando unidades Que no son pequeñas Tiene tres Para una escarcha Justo Que creo que es Por donde va a ir la cosa ¿No? Ya que no ha gastado Nada No Bueno Si Es verdad Puede tener Ojo Ojo que puede tener Daño directo Me olvidaba Piltover y Zaun Vale Un poro Mazo de poros Elnux Eh gente Yo me lo estaba temiendo Desde el principio Vale Vale En principio Ese no le baja Son cuatro de daño Vamos a decir Que entren Si conseguimos Tradear con uno Y tirar doble combate En la siguiente Me fío un pelo De que me pueda hacer Daño a Fiora Quiero dejar Los cuatro de mana Pasamos Vale Vamos a intentar Esto en principio Ahí se viene El daño Seguro Lo hace cuatro Cuatro Ahora si tiene Daño Si que se tiene Que venir No O sea Es puro meme Entonces Vale Profesor Bonjip Tiene dos Tiene dos De mana Gente Raro Sería Que aquí Pasase algo Tiene dos Más de mana Me la juego No 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 es la tumba Necesitamos la cura No 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 Estaba El cebo tirado No no Vale Otro profesor Ahora si que me la voy a jugar Que si nos hace daño Tenemos o para curar O dar barrera Hostia Joder tío Ha sido la partida Tari Ya esta gente La partida Tari Que faltaba Video redondo Buen apoyo Dando ese Inbull A las unidades Tari GG Buen campeón Bueno gente Pues hasta aquí el video De hoy Por lo menos Disfrutemos un poquito De Tari Aquí en fondo De pantalla Lo que ha sido En fondo de mesa Bueno Tari Donde estaba Se había ido Al estanco De la esquina Y no volvió No lo sé No lo sé Que ha pasado Espero que os haya molado Muchísimo el mazo Gente Espero que os haya gustado El video Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Como siempre Espero vuestros comentarios Sugerencias Peticiones Todo lo que me queráis dejar Aquí abajo En la cajita de comentarios Evidentemente Y si no A través de los directos En Twitch Yugo con 3 Y Barra Baja TV Donde muy pronto Espero que los retomemos Y estemos ahí de nuevo Pasando un rato Muy agradable Por lo demás Ya sabéis que estáis invitados A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3 Y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós